El cortecito de siempre ¿Sabe una cosa? Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender por qué si existe un Dios Permite que puedan pasar todas estas cosas Bueno, que tenga buena Hasta la próxima Hasta luego, señor Leyes Lo propio Gracias, señor Leyes Gracias, señor Leyes Gracias, señor Leyes ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el destino Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a entrar Por eso, mi amigo, hay tantas miserias y dolores No habría tantas miserias y dolores